Nos encontramos con el Gobernador. Gobernador, buenas noches, gracias por acompañarnos acá. Cuéntanos un poquito, ha estado una reunión bastante un poco densa, porque los vecinos sobre todo se acerca el invierno y el camino en malas condiciones. Una reunión próxima en 20 días para algunas soluciones, cuéntanos un poco. Sí, mira, una reunión intensa, porque obviamente la comunidad tiene el derecho legítimo de manifestar su incomodidad frente a una situación que es absolutamente legítima, de manifestar, porque hay un compromiso que está adquirido con la comunidad del asfalto en el sector del camino de Tropezona hasta Los Patricios, y eso se ha venido postergando por diversas razones, y la razón fundamental porque coincide con un proyecto que tenemos en Cuecho Norte, donde se está desarrollando un agua potable rural, y por lo tanto vamos a partir con el APR primero, y luego el asfalto, porque si no tendríamos que, como siempre ocurre que se hace en Chile, al revés las cosas, haber asfaltado y después romper el asfalto para poder colocar el agua. Entonces la idea acá es hacer las cosas bien, terminar el tema del agua potable rural en el sector de Cuecho Norte, y continuar con el asfalto acá en Los Patricios. Ahora, los plazos son los que tienen incómodo a la comunidad, y por cierto, nosotros vamos a hacer las gestiones como corresponde con los órganos pertinentes, de tal manera de agilizar lo más que se pueda este proceso, de tal manera de que no pase más allá del 2016, inicio del 2017, que estemos con el tema del asfalto. Esa es la idea, vamos a trabajar en esa dirección. Yo estuve en la reunión cuando la directora les dijo que durante el mes de marzo de este año se comenzaba con la licitación para el pavimento. ¿Viene ahí la molestia de los vecinos ahora cuando ven que pasa marzo, viene abril, y nada de esto ha sucedido? Sí, lo que pasa es que estos procesos también son un poco engorrosos administrativamente, y los procesos de licitación son, mira, bastante más complejos porque tienen que, aparte de armar los términos de referencia, tienen que ir a la Contraloría, la Contraloría se toma su tiempo. Mira, es un proceso que fácilmente te toma seis meses. Entonces, la comunidad a veces por no conocer los procedimientos que tiene, cree que se aprobó y se comenzó inmediatamente. Aquí hay una serie de mecanismos administrativos que debemos cumplir rigurosamente por transparencia y también por hacer buen uso de los recursos. Entonces, lo que sí está comprometido y que es muy importante que la comunidad lo sepa, el camino en el segmento de tropezón, lo patricio, está aprobado dentro del convenio de programación entre gobiernos de la región y el Ministerio de Obras Públicas, y por lo tanto los fondos están para esa obra, por lo tanto se puede rechazar, pero no quiere decir que no se va a ejecutar. Esperamos avanzar lo más que esté a nuestro alcance, de tal forma que podamos en 2017 iniciar las obras. Muchas gracias. Muchas gracias.